Gracias a Emilio y bueno pues señores sí, tenemos a la abogada Adriana Guzmán y es que mucha gente llega aquí a los Estados Unidos y no sabe realmente cómo tienen que aplicar para quedarse legalmente, después pasa el tiempo donde la visa expira o vienen por unos caminos que no son los que realmente tienen que venir a trabajar o a vivir a este país, entonces hoy vamos a estar hablando de los perdones o de los posibles perdones que tendrían en caso de hacerse o quererse hacer residentes o ciudadanos, doctora Adriana Guzmán, gracias, mi abogada favorita, ella siempre va a lo directo, tú no le doras la píldora a nadie, personas que llegan aquí turistas o personas que pasan como dicen aquí por los mojados o personas que llegan de otros países tratando de lograr el sueño americano, qué pasa cuando se les vence esa visa a la hora de querer realmente hacerse ciudadanos americanos o residentes, hay posibilidades para estas personas? Bueno, cada uno de los casos es diferente, obviamente existen varios perdones, los perdones se clasifican en varias gamas, uno de los perdones es porque la persona ha entrado en forma ilegal, los centros sin papeles, después de casa con ciudadano americano y se puede hacer un perdón que es el perdón provisional, antes este perdón se hacía y las personas tienen que salir del país, hoy en día existe la posibilidad de que se haga el perdón y ellos permanezcan acá durante el tiempo del perdón, después de que el perdón se ha dado, entonces las personas deben salir por aproximadamente dos semanas a su país de origen, hacer una entrevista en el consulado, presentar sus exámenes médicos y regresan con su visa de residente y al poco tiempo reciben su tarjeta de residente, ese es el perdón más común, sin embargo existen otros perdones muy parecidos a este, si son personas que están casadas con una persona que no es necesariamente ciudadana pero su hijo lo pide, entonces usted puede hacer también un perdón y funciona de una manera similar, otros perdones que se dan también se dan en corte, si la persona cometió de pronto un fraude durante el tiempo que aplicó para una visa en su país. Cuando hablamos de fraude, ¿qué tipo de fraude son los más comunes? De pronto en el consulado le hacen a uno un cuestionario, en donde dicen bueno usted era casado o soltero, en el momento en que aplicó y usted no quiere decir que tiene su esposo que está acá en los Estados Unidos, entonces dice no yo soy soltero, está mintiendo, con el tiempo cuando quiere hacer su ajuste, inmigración compara la información que está dando en la aplicación con la información que dio frente al consulado y ahí se da cuenta que cometió usted un fraude, o tuvo hijos, no yo no tuve hijos y resulta que tenía tres o cuatro hijos, varias cosas que han determinado una falsedad en el momento de la aplicación que posteriormente tiene complicaciones, para estas personas también existe un perdón y otro de los perdones con los cuales trabajamos en corte, personas que han cometido crímenes, que son algunos de turpitud moral, y bajo ciertas condiciones que ya son muy académicas, muy específicas, un poco difícil de explicar con el tiempo limitado que tenemos, podrían calificar para perdón presentándose este perdón frente a la corte de inmigración. ¿Quiénes pueden aplicar estos perdones? Las personas que llegan, por ejemplo, en estos momentos tenemos mucha gente de Venezuela por la misma situación que vienen, vienen de turista con la I-94, expira la I-94, se quedan. Vamos a decir que empezaron a trabajar con documentos que no eran los de ellos. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Bueno, la cuestión es que el perdón se enfrenta cuando tú vas a hacerte legal. Entonces, durante el tiempo que estas personas obviamente están trabajando sin estos documentos, están actuando de una forma ilegal doblemente, primero porque en muchas ocasiones están trabajando con los documentos que pertenecen a alguien más, en otras ocasiones el documento es totalmente falso. Si el documento pertenece a alguien más, estás cometiendo un robo de identidad. Si el documento es un documento falso, pues obviamente estás cometiendo un fraude. Una de las cosas que yo veo con frecuencia es que la gente trabaja con documentos que pertenecen a ciudadanos americanos, y ese caso específico no tiene perdón. Eso no lo cura nadie, porque una vez el gobierno descubre que tú estás trabajando con los documentos de un ciudadano americano, estás diciendo que eres ciudadano americano sin serlo, y la ley no contempla perdones ni excepciones para eso. Si eventualmente esa persona termina en un proceso de deportación, esa persona muy seguramente va a terminar deportada. Entonces, cada circunstancia se especifica. Lo que yo siempre recomiendo es que las personas hablen con un profesional que esté con las credenciales y la experiencia suficiente en cuestiones de perdones. Hay muchos abogados de inmigración que no han hecho perdones. En mi caso en particular, nosotros hemos hecho a este, yo le calculo, 11 años de trabajo aproximadamente unos 500, 600 perdones. Entonces, y hay que mirar también, hay que preguntarle al abogado, cuál es su tasa de aprobación, cuántos de esos perdones han sido aprobados en su oficina. En mi caso en particular, el 99.9%. Habiéndote dicho eso, los profesionales están prohibidos de garantizar resultados. Uno no le puede decir a un cliente, vea, debe tanto dinero y yo le garantizo. Eso no se puede hacer porque eso es absolutamente no ético y es ilegal. Entonces, siempre que las personas van a enfrentar una situación en donde tienen dudas y piensan que de pronto a raíz de esa conversación con ustedes pueden calificar para un perdón, asegúrese de consultar con un abogado que esté dedicado única y exclusivamente a casos de inmigración. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Nosotros vamos a tener este segmento también más adelante en nuestra página de Facebook. Vamos a poner su teléfono para que la gente, si tiene alguna duda sobre lo que acabamos de hablar, si están pensando que pueden ellos recibir un perdón o pensando en pedirlo, que la puedan llamar y de una forma u otra comunicarse con usted y hablar de si pueden o no calificar para este tipo de perdones. Vamos a tener toda la información. Como siempre, abogada Guzmán, muchísimas gracias. Señores, y si usted cree que usted puede calificar para un perdón, pues más adelante en nuestra página de Mira TV Florida Central vamos a tener la información de la abogada Guzmán, que ella pues muy generosamente les va a estar atendiendo sus llamadas. Entre a Mira TV Florida Central.